Así tienen que saludar los policías locales de Algeciras a los mandos cuando no tienen la gorra puesta. Lo que consideramos inadmisible es un saludo fascista en el que se tenga que agachar la cabeza. Lo han denunciado los sindicatos después de recibir en mano esta orden de servicio. Dice que es obligatoria una ligera inclinación de cabeza hacia los superiores. No conocemos ninguna institución ni ningún ayuntamiento en España que tenga una orden de servicio de este tipo. En la calle no hay que hacerla, pero al entrar a un sitio cerrado... Hay que claudicar con la cabeza, eso se llevaba en el tiempo de los romanos. De la época de Sisi. En la calle proponen alternativas. Sea voluntario en todo caso. Podría dar la manita, decirle buenos días, hola, qué tal. Los jefes de la policía aseguran que solo han querido recordar la normativa vigente.